Un hombre que aún no ha sido identificado, fue sorprendido robando plátanos de una finca de propiedad del señor Ramón Antonio Sánchez, quien asegura que está cansado de que desaprensivos roben los frutos que siembra en unos terrenos que posee en el ensanche San Miguel. Tenía una pieza de yautía blanca de 7 meses y con tizepa se la llevaron, no me dejaron nada. ¿Por qué estabas sembrando para otro? Para otro, ya me cansé de sembrar, porque ya que voy a hacer. Enetini, Robinson Polanco.